Buenas tardes, estamos en el Club San Martín, acaba de darse inicio a la Copa San Martíniana. Estamos en presencia del profesor Alejandro Lé, Alejandro Lé, disculpen. Alejandro, ¿cómo fue parte de la ceremonia? Ya se han jugado algunos partidos y lo que se espera ahora a lo largo de la jornada. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, recién se terminó de hacer la inauguración, así que ahora está en la transición para arrancar la segunda fecha de partidos. Hoy se jugó a las 11 de la mañana, arrancaron con dos partidos de 2011, un partido de 2013 y un partido de 2009. Ahora van a arrancar todas las canchas ocupadas, incluso también el fútbol femenino. Así que bueno, por ahora viene desarrollándose todo bien, con bastante, digamos, ajetreo en el hacer, pero viene bastante ordenado. ¿Y qué dicen los chicos? ¿Cómo es ese panorama? ¿Qué los llegados de otras ciudades ya están acá, no? Sí, sí, vino Deportivo Casares temprano a Sarmiento Junín y ahora recién cayó Bragado Club. No, bien, bien, todo bien, pudieron viajar bien, llegaron, ya se acreditaron, así que ahora están esperando su turno. Y bueno, mañana esperamos a la última delegación que es Pehuajó, Defensor del Este, así que se van a hospedar acá en 9 de julio. Y bueno, ya estaríamos completos. ¿Cuántos clubes serían y de quiénes se están hablando? Sí, somos en total 13 clubes. Están todos los equipos locales, está Agustín Álvarez, San Agustín, Atlético, Libertad, El Fortín, Defensor del Sarmiento, 11 Tigres, San Martín. Después, ¿quién me estaría? ¿Y los equipos? ¿Qué te dije? ¿Cuatro equipos de afuera? Sí, cinco. Así que bueno, sí, esos son los que están todos ya con sus categorías. Y bueno, empezando. ¿En cuántas canchas más o menos? No sé. Mirá, ahí en total hay siete canchas, de las cuales en alguna, en una se juega solamente un partido, porque en la reglamentaria, que son los chicos 2009, que son, digamos, quienes se llevan la copa, y los demás juegan en mitades de cancha. En la mitad de la cancha auxiliar juega la 2011 y en cancha aún más chiquita la 2013. Tratamos de hacer así, una progresión, para que el chico vaya adaptándose al juego, digamos. ¿Y el domingo sería la premiación, no? Claro, exactamente. Mañana termina la parte de las zonas, donde cada equipo va a jugar tres partidos, y en base a eso va a haber una clasificación, que se va a terminar de definir el domingo, donde juegan todos, algunos van a jugar dos partidos, otros van a jugar uno, y luego de ese partido se va a hacer la premiación. La premiación va a estar a partir de la una, después va a haber otra a las tres, y otra a las cinco de la tarde. Se presentaron recientemente, ¿no?, funcionarios del gobierno municipal. Estuvo Ariel Pese, la directora de Cultura, y el secretario de Gobierno. Bueno, ¿cuál fue el documento este que entregaron en mano? Bueno, sí, fue una linda sorpresa, que se declaró de interés municipal. Así que nosotros muy contentos para que trascienda un poco la municipalidad, la verdad que muy bien, porque nos ha ayudado mucho en conseguir cosas, así que permite que esta copa tenga la trascendencia que tiene que tener, y a su vez ellos también se encargaron de que el aporte más significativo que hace años que lo vienen haciendo es la Copa Fair Play. En este caso nos donaron 20 medallas para los ganadores de este premio, al cual nosotros hacemos bastante hincapié en estas edades. Así que bueno, es un poquito lo que pasó. Bueno, aparte de la Copa Fair Play, sumaron la tarjeta verde, y se mencionó, se destacó ya en la presentación. Comentanos de vuelta de qué se trataría esta tarjeta verde que se implementa ahora en la Copa San Martínana. Claro, sí, la verdad que fue un trabajo de los profes que nos juntamos todos los viernes con una coaching y resolvimos jugarnos por utilizar una herramienta. Nosotros al ganador del Fair Play nos basamos en registros que vamos tomando de fules que va cometiendo el equipo, tarjeta amarilla o roja que recibe, y como que nunca miramos la acción buena. Es como que eso mismo cualquier persona. Yo hace años que estoy en el fútbol y uno habla del comportamiento muchas veces por la falta que comete, y no por los aciertos también. Así que la idea fue esa, destacar a quien crea al árbitro, que hizo una buena acción, que es de destacar, valga la redundancia. Y bueno, y nosotros ese también va a ser un registro más que vamos a tener para potenciar el buen comportamiento. Bueno, esperamos que esta jornada termine con lo mejor y lo mismo para el sábado, pero para el domingo, que ya va finalizando con la premiación y con la entrega de la Copa. ¿Algunas palabras preliminares? Sí, nada, agradecerte esta entrevista, agradecer a los profes, como lo dije, a los papás, animarlos a que vengan y contemplen, nada más que contemplen a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, jugar, que ellos se sientan cómodos jugando, brindar el mejor contexto para que cada uno pueda sacar lo mejor de cada uno. Eso es un poco la finalidad de armar todo esto. Y bueno, que todos vengan con esa vibración, digamos. Así que, bueno, nada más y gracias por la nota. Gracias a Dios, Alejandro.